En días pasados, Mike Pompeo, alto funcionario del gobierno saliente de Donald Trump, manifestaba que le había entregado en ayuda humanitaria, en asistencia humanitaria, mil millones de dólares a Venezuela. Inmediatamente cayeron los interlocutores del G2 cubano y del narco régimen de Nicolás Maduro a preguntarle a la Asamblea Nacional, a los diputados y a Juan Guaidó que dónde están los reales. Yo quiero agradecer públicamente al embajador de los Estados Unidos para Venezuela, Jimmy Story, quien aclara de manera precisa, y lo cito textualmente, nosotros no hemos dado dinero a ningún político venezolano, no estamos trabajando con los partidos políticos, sino con grupos fuera y dentro de Venezuela dándoles servicios. Estados Unidos saben dónde está cada centavo, no hay maletines de dinero. Gracias, Jimmy Story, por la aclaratoria. Evidentemente, el régimen se quedó con los crespos hechos, creyendo que era que nos estaban acusando a nosotros de administrar ese dinero o a Juan Guaidó. Obviamente, quien tiene que rendir cuenta del saqueo es Nicolás Maduro, su alto mando del cartel de los soles vinculados a las mafias de la droga y al oro y a minerales de sangre. Aquellos que montan agencias Ferrari, bodegones y hoteles. Esos son los que tienen que rendir cuenta. Tienen que rendir cuenta que hacían 10 mil millones de dólares en la banca suiza, escondidos. Tienen que rendir cuenta sobre los robos y estafas y saqueos organizados por Alex Saad. Todo este tinglado de corrupción, podedumbre, putrefacta va a caer y el mundo y Venezuela ya comienzan a saber la verdad.